Nunca podré mirarte como tú quieres Nunca seré el amigo que tú pretendes Yo no voy a forzar tus sentimientos Y yo te voy a adorar aunque no quieras Por eso me voy, voy a tratar de olvidarte A ver si la ausencia logra de mi alma sacarte Por eso me voy, voy llorando tu desprecio Que no quieres quererme Y mi corazón tan desvió ¿Cómo podré ser tu amigo si jamás hubo tal cosa? Si quieres acabar el árbol, no te vayas a las ramas Ni siquiera el tronco lleras Arráncale las raíces para que no quede nada Por eso me voy, voy a tratar de olvidarte A ver si la ausencia logra de mi alma sacarte Por eso me voy, voy llorando tu desprecio Por eso me voy, voy a tratar de olvidarte Tú que no quieres quererme Y mi corazón tan desvió Por eso me voy, voy a tratar de olvidarte Tu también te voy, voy a tratar de olvidarte Y yo te voy, voy a tratar de olvidarte